Los árboles de mango, sus hojas y propiedades. Puede sobrepasar los 50 años, llegar a tener una altura superior a los 20 metros y el diámetro de sus copas superar los 15 metros. Sus troncos pueden superar los 2 metros y medio de diámetro. Este árbol de flores minúsculas agrupadas en panículas Tiene hojas alternas simples, delanceoladas a oblongas, peseoladas, enteras, de textura semidura, pero flexibles. Se emplean para tratar neumopatías, tos, asma, bronquitis, diabetes, hipertensión, paludismo, escorbuto, afecciones hepáticas y enfermedades bucales como la piorrea. Las hojas contienen polifenoles, entre ellos los flavonoides. Los flavonoides son un grupo diverso de fitonutrientes, químicos, vegetales. En algunas comunidades indígenas preparan una infusión de las hojas y la corteza para usarlas como desinfectante de heridas. Algunas mujeres toman la decoción de las hojas como anticonceptivo y también como abortivo. El color negativo y brillantez de alguna cerámica lo obtienen quemando las hojas cuando las cuecen. Hojas aiternas Simples Lanceoladas Se observan las nervaduras visiblemente reticuladas. La nervadura en el centro de la hoja es robusta y sobresaliente y las nervaduras laterales son prominentes. La hoja es peciolada. El peciolo es redondeado ligeramente engrosado en la base y liso. Se puede observar la unión de la rama de donde se cortó el peciolo que va a la hoja. Hoja tierna de un cogollo El extracto de las hojas del mango ayudan al páncreas. La corteza se usa para la diarrea, vaginitis, metritis, hemorragias por su efecto astringente. Mangos en crecimiento Se pueden consumir de pintones a maduros. Cogollo La corteza y las hojas contienen un pigmento amarillo que se usa para darle un tinte amarillo claro al algodón, la seda y la lana. Para vidrear alfarería se usa la corteza en polvo mezclada con otros ingredientes. La resina es usada para la diarrea y como sudorífica. El árbol del mango es también maderable de vida productiva entre 6 y 50 años más o menos. Luego, su madera puede ser empleada en la fabricación de muebles baratos, laminados, objetos, instrumentos, entre otros. La aplicación directa de la resina del árbol actúa contra apoyas vocales. Importante, se debe usar la segunda capa de la corteza en infusión para el tratamiento del paludismo. Y enjuagar el cabello con esta decosión ayudan a oscurecerlo y evitar su caída. La decosión de las raíces se toma como diurético. Incluso, sirve para pigmentar la piel en el caso de caráde o betiligio. Con una preparación del polvo de la raíz o de la semilla se tratan de enfermedades gastrointestinales. El fruto es de pulpa suave y jugosa. Cuando está pintón es astringente y maduro, ligeramente laxante. Se aplica en enfermedades de la piel, digestivas y del aparato respiratorio. 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 Gracias.